En la provincia de Granma quedó constituida la sección territorial de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, siendo su presidente la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique. Ello ocurrió durante la asamblea de los asociados de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, que tuvo lugar en la ciudad de Bayamo. En la cita se debatió sobre los desafíos del empresariado del territorio y el papel que desempeñan ante los retos de la economía. Hoy se requiere un rol más dinámico para mostrar los bienes y servicios en el mercado interno y en el ámbito internacional. Directivos de Pesca Gran, empresa pesquera de la provincia, comentó sobre sus niveles de exportación y las iniciativas que han desarrollado para incrementar sus producciones. Representantes de la empresa Fernando Echenique comentaron sobre la exportación de carbón y las perspectivas de sumar otros renglones como el pimiento y el chile. Se dio a conocer además que Acopio Granma estableció nexos con el polo turístico de Holguín y ya realizó su primera entrega. El líder de la MIPIME, la estrella del municipio de Jiguaní, exhortó a unar fuerzas para favorecer al pueblo y al territorio y destacó su papel actual en las exportaciones. La empresa mecánica Bayamo resaltó la exportación de máquinas de riego doble pivote, siendo únicos en el país en su fabricación y llamó a encadenar producciones. Antonio Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, explicó que la Cámara asume el rol de apoyar, guiar y colaborar con el sistema empresarial cubano, ya sean estatales o nuevos actores económicos. Se busca también potenciar nuevas formas de negocios que permitan posicionar productos nacionales. En este encuentro fueron reconocidas las empresas más destacadas en su gestión económica y productiva, así como la Dirección de Comercio Exterior en Granma. Sería María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.